Música Buenas, hoy en miércoles de cine tenemos un documental el género es documental que se abre ya un nuevo paso en el mundo de las películas para ser entendido como tal es un documental chileno, está nominado al Oscar fue finalista de los premios Goya es hecho por una joven directora chilena Maite Alverde y se llama el agente Topo esto es absolutamente entrañable es completamente entrañable Topo se le dice en el argot del mundo de los detectives privados o del mundo del espionaje a un infiltrado que hace un trabajo silencioso e inadvertido para sacar una información digamos el nombre más grandioso que podemos escuchar de eso fue la famosa novela de Joel Le Carré El Topo que formaría parte de la trilogía con el honorable colegial o la gente de Smiley que es digamos una novela muy seria que también fue llevada al cine y que es absolutamente impresionante lo que significa un Topo una gente de profundidad sacado de ese argot en forma de documental documental quiere decir que esto que está pasando en la película es real o sea el personaje es real el personaje que ellos llevan a un casting para hacerlo infiltrar en un hogar de personas mayores para saber cómo son las condiciones del hogar si existe o no alguna forma de maltrato y que esta persona vaya llevando informes y aprenda a utilizar tecnología para poder estar reportando los sucesos del hogar es real en el hogar les dicen que están filmando una película razón por la cual la gente permite que sea filmada permanentemente por eso les digo esto es un documental pero también es una tiene un arte de comedia en la manera tan hermosa como se hace ese casting y en la manera tan amorosa y tierna como el agente Topo este personaje Sergio tan bello va protagonizando y va contando los informes también es una manera de estar narrando una realidad tiene varios niveles de relato tiene el nivel del documental que es lo que es tiene el nivel policiaco que es real tiene las protagonistas que son una situación es una situación real la que muestran ahí tiene la ternura tiene una afectuosa denuncia acerca del amor hacia las personas mayores que es la parte digamos que es la parte muy conmovedora de este documental acerca de que pasa en el momento en que se hace el casting varias personas se presentan se hace un casting de personas entre de hombres entre 80 y 90 años que van a ser tomados en cuenta para entrar a ser detectives en el hogar en este hogar de personas mayores todo el mundo está entusiasmado porque quieren vivir la vida que tenían antes porque quieren seguir actuando porque quieren seguir viviendo y el hombre que va a ser seleccionado discute todo el asunto con su hija él justamente ha tenido una viude reciente y esa viude reciente lo pone en una situación en que se tiene que replantear la vida aún a los 80 años entonces le dice es que esto me ayuda a pensar quién era yo antes entonces nos pone una cantidad de preguntas porque a las personas mayores se les depriva de quienes fueron durante toda su vida qué significa para ellos plantearse la vida en los términos en que nuestra sociedad los pone en un lugar en un rincón del mundo son muchas cosas las que se plantean y la película no deja de tener algo siempre simpático amable hermoso conmovedor y profundamente real lo que está pasando ahí es profundamente real entonces esta es una película es un documental lleno de un montón de elementos que nos va a llevar hasta un informe final que pues ese sí es el spoiler como les va a decir uno cuál es el informe de la gente topo pero sí es una mirada cercana al afecto a la familia al mundo de las personas mayores y al mundo que la sociedad tiene a las personas mayores y también con un detalle que es maravilloso maite al verde es una mujer que explora los micromundos y ella cuenta en sus entrevistas que muchas veces a partir de un detalle pequeño íntimo cotidiano se puede hacer un enorme retrato de toda la sociedad que muchas veces más allá a su manera de entender el arte de una denuncia explícitamente política o explícitamente social una mirada a un micromundo a un detalle te revela mucho más de todo el entorno social a lo mejor que algo más explícito esa sutileza esa sensibilidad ese tratamiento del micromundo que es el interés del ojo sensible y delicado de Maite Alperdi es en este documental un ingrediente maravilloso que nos da todo el lente de la película y que nos lleva a la reflexión de una manera totalmente amorosa solidaria y bella del mundo de las personas mayores con un cariño entrañable hoy en miércoles de cine la recomendación es El Agente Top el documental cileno el documental del documental de la película de la película de la película de la película de la película